Sabes que estoy loco Es solo un pasatiempo Ven y busque en mi interior No esperes a que caiga el sol Regresa y dame más amor No vayas contra el viento No, dame el sol Dame el honor de ser tu amigo El placer de estar contigo De escucharte y seré mejor Deja que te abrace con más fuerza Que te arruin y te entretenga Mientras canto esta canción Esos ojos claros que son fascinantes Esa flor azul de aroma penetrante Revela el secreto dulce de este instante Te digo la verdad No soy de acero Solo un simple pasajero Se ha perdido en tu estación No esperes a que caiga el sol Regresa y dame más amor No vayas contra el viento Dame el honor de ser tu amigo El placer de estar contigo De escucharte y seré mejor Deja que te abrace con más fuerza Que te arruin y te entretenga Mientras canto esta canción Mientras canto esta canción Dame el honor de ser tu amigo El placer de estar contigo De escucharte y seré mejor Deja que te abrace con más fuerza Que te arruin y te entretenga Mientras canto esta canción Dame el calor que hay en tu presencia Dame la dulzura que hay en tu inocencia Dame Dame el calor de tu cuerpo Mami, dame, dame, que dame, que dámelo Dame el calor que hay en tu presencia Dame la dulzura que hay en tu inocencia Dame Es que si me das de esos besos Te juro entiéndote que hoy Este chasis Pero con guapo Otra vez León Sigo con fe Dame el honor de ser tu amigo El placer de estar contigo De escucharte y seré mejor Deja que te abrace con más fuerza Que te arruin y te entretenga Mientras canto esta canción Música 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 Música